Ofrecimiento del Angelus hoy sábado 31 de octubre Nos unimos a las familias que piden a la Santísima Virgen María la protección para todos los sacerdotes Desde el hogar de la familia Ramírez Mayorga le pedimos a la Santísima Virgen María por la protección de todos los sacerdotes Ofrecemos este Angelus por la protección El Padre Alexander Cáceres Pérez Vicario Parroquial de la Concatedral de Soatá, Boyacá En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén El Ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Para que quienes por medio del Ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Por los méritos de su pasión y cruz alcancemos la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y que el Señor bendiga a todos los sacerdotes y a las familias que oran por ellos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video